Nos encontramos a la altura de la cuadra 49 de la avenida Próceres de Guandoy en Los Olivos. Aquí este es un asentamiento humano, San Pablo, y a la altura de esta cuadra 49 de la avenida Próceres de Guandoy hay una gran grieta y un hueco en el medio de la pista. Como vemos, los autos bordean esta grieta, el hueco que está aquí, para no pasar por ella. Para que te des una idea, por aquí constantemente, todos los días, pasan autos particulares, como también camiones de carga pesada, que es lo más usual que transita por esta zona. Es por eso que se explicaría estos huecos aquí. El municipio de Los Olivos no ha hecho ninguna obra de mejoramiento de pistas aquí en esta zona. Esta zona lleva en este estado un promedio de cinco años, según los vecinos que viven por aquí.